El día de hoy quiero platicarte acerca de un factor que es determinante, en que a veces mucha gente no puede alcanzar la vida y los objetivos que están buscando para ellos y para sus familias. Es un factor que es muy importante, que muchas veces mantiene a la gente estancada y atada a situaciones que no les gustan y que no les permiten ir más allá, que no les permiten salir adelante. Seguramente te ha pasado a lo largo de toda tu vida, en diversas situaciones, que alguna persona o grupo de personas o una empresa o una compañía te generaron algún daño, algún mal y que aún no has podido olvidar y que al día de hoy sigues recordando con a lo mejor algún cierto resentimiento o recelo. Y al final de cuentas son unas cadenas de resentimiento y a veces incluso se convierte en rencor que mucha gente no identifica, que puede ser un factor importante en por qué no han podido salir adelante y por qué no han podido llegar más lejos. Es algo, uno de los dones que nuestro creador nos dio, que es el perdón. Y que a veces no hemos podido aplicarlo adecuadamente y no hemos podido soltar ese tipo de situaciones. Y a veces no solamente es con otras personas y con otras situaciones, a veces es incluso con nosotros mismos. Hay errores que cometimos a lo largo de nuestra vida, situaciones y momentos que sucedieron, que algo hicimos y que no fue lo que hubiéramos querido y que al día de hoy seguimos recordando con algún pesar y que nosotros mismos a veces no nos estamos perdonando. Entonces, para poder salir adelante, para poder ir creando la vida que tú realmente deseas y mereces, necesitas realmente poder soltar esas cadenas, esas cadenas de situaciones que no te permiten salir adelante. Por ejemplo, con personas, algo de lo que puedes hacer, un ejercicio que puedes hacer es que en una hoja, en un cuaderno o algo, puedes hacer una lista de toda la gente, personas o grupo de personas que tú recuerdes desde que eras niño o niña, que te hayan generado en algún momento algún mal y que al día de hoy sigas recordando y que obviamente, pues, si lo sigues recordando es que no lo has podido soltar, no lo has podido perdonar. Entonces, puedas tú anotar acerca de todas esas personas que en algún momento te hicieron algún daño y ya que tengas esa lista, ahora del lado de derecho vas a anotar todas las cosas positivas o las cosas valiosas que tú pudiste haber sacado de esas personas o de esas situaciones. Por ejemplo, a lo mejor fue algún jefe en algún empleo en el que estuviste que te trató mal y que a lo mejor hasta te despidió injustificadamente, pero mal que bien, algo positivo que tú puedas apuntar es que el tiempo que haya sido, esa persona estuvo proveyendo de un sustento económico que sirvió para tu familia. Entonces, esa es la parte positiva. A lo mejor son situaciones de una amistad que tuviste por mucho tiempo, pero de repente sucedió algo que rompió la amistad y que hoy sigue sin perdonar. Pero bueno, puedes poner en la parte positiva cosas que salieron de esa amistad y que se siguen manteniendo a lo largo del tiempo. Y con lo tuyo también puedes hacer algo parecido. Con situaciones que tú mismo también no te estás perdonando, igual en una lista diferente puedes anotar todas esas situaciones que tú viviste y que no has podido soltar y de esas situaciones igual, del lado derecho, apuntar todas las cosas valiosas que tú obtuviste de esas situaciones y de esas experiencias. A manera de poder cambiar el canal, a manera de que en lugar de estarte enfocando en la parte negativa de la situación y el pesar y el rencor y el resentimiento, lo que haya sido, que puedas enfocarte en la parte positiva para que al final de cuentas ya lo puedas soltar, lo puedas liberar, que puedas perdonar a esas personas y ya y que puedas perdonarte también a ti de lo que haya sucedido para que ahora sí puedas ir hacia el frente, para que ahora sí puedas salir hacia adelante. Si hay situaciones o personas de las cuales por más que le buscas no encuentras la parte positiva, bueno, ahí sí pídele a tu creador que te dé la iluminación o la sabiduría o dejárselo de plano en sus manos para que te permita perdonar esas situaciones o esas personas y que realmente ya a partir de ese momento tú ya puedas empezar a liberarte, a realmente a sentirte con ese poder de empezar a crear la vida que tú realmente quieres y mereces. Entonces, bueno, platícanos, déjanos tus comentarios acerca de situaciones en las cuales ya estás trabajando, situaciones incluso que ya has podido resolver a través del perdón y platícanos, nos encanta leer todos los comentarios, nos encanta respondernos también de manera personal. Entonces, bueno, te deseamos una excelente semana, te mandamos un abrazo muy grande y nos estamos viendo en los próximos videos. Gracias. Gracias. Gracias.